Creo que el equipo tenía muchas dificultades de estar en la línea y a eso me voy a enfocar. Más allá de que sé que hay dificultades, es un honor estar en este banquillo. Se pueden decir muchas cosas, pueden achacarme lo que sea, pero vine a ayudar. Yo cuando me vine con ellos les dije yo voy y después vemos la situación administrativa, lo que ustedes me digan. Voy con encantado y quiero ayudar. Ahora después no pienso en eso, la verdad no pienso en eso. No creo que deba yo darle importancia a ese plano. No, en tres días no voy a solucionar nada, pero vamos a tratar de implementar algo, alguna forma de ayuda que los jugadores puedan desarrollar algo importante con el cual generen un poquito de confianza que les hace falta. Y eso cambiará su mentalidad, es normal. Cuando crean que lo pueden hacer, lo van a hacer. Entonces aquí yo no quiero crear demasiadas expectativas en el sentido de... pero creo que las posibilidades están ahí. Bueno, Tomás Boy fue presentado hoy como director técnico de las Chivas, entrenador de las Chivas. Surpresivamente acudieron a uno que se manejara como técnico experto, que ha dirigido muchos equipos, que no ha sido campeón todavía. Líder, necesitaban un líder, porque con Coyote no iban a ningún lado las Chivas. Entonces, Higuera se dio cuenta tarde, muy tarde, perdió un partido con Coyote. Y Tomás, en cuatro partidos le han exigido la calificación, lo cual es muy difícil. Muy difícil. Digo, está alcanzable, pero no es decir... Ah, está muy complicado. Digo, siendo realistas, de esos cuatro partidos le falta a León, que es el equipo que mejor está jugando y que va a estar peleando el día. Y Tigres. Y Puebla y Morelia. Y Puebla y Morelia. No va a ser fácil. Le faltan cuatro. ¿Cuántos puntos ganará de cuatro? De doce. No, no sé, difícil. Es que aún ganando doce no te garantiza la calificación. Sí, claro, todo depende de los resultados de otros. Sí, ahora, yo... Ahora, si gana doce, llegaría a veintisiete puntos. Yo coincido... Está muy cerca. Sí, pero hay que ganarlos. Hay que ganarlos, claro. Yo coincido con Tomás... Ahí está, mira. ...que a Chivas no le puedes decir que no. Coincido con Tomás, que a Chivas no le puedes decir que no. Pero hay que ver el momento que se lo dices, sí o no. Si te ofrecen hoy Chivas, en el caso de Tomás, pero... O que diga que no. No, estoy de acuerdo, Paco, pero me parece que por el antecedente de Tomás, que tiene una trayectoria... No quiero decir que envidiable, pero sí muy respetable como director técnico. ¿Cuántos años, cuántos equipos? Mucho tiempo. Ni sería como jugador. Pensar que le entró al Toro por cuatro partidos es difícil, ¿no? O sea, tú dices... Bueno, por lo menos un torneo corto, ¿no? Yo creo que tiene arreglado un torneo corto. Ah, bueno. Yo creo. Yo creo. Es lo lógico. Yo no sé. Pase lo que pase. Si los cuatro partidos van condicionados a calificar... Si no se lo garantizan, tendría que decirle muchas gracias. Hasta luego. Si los resultados no son buenos en estos cuatro partidos va a ser difícil. Aún así es difícil que Tomás dijera que no. Yo también, yo coincido en eso de Paco, y además le sumaría a que no sé si Tomás le decía que no a Chivas ahora, no sé si Chivas iba a volver a tocar la puerta de Tomás Boy en algún momento. Es decir, la carrera, lamentablemente, en el deporte, pues sí se tiene que acompañar muchas veces con título para pues como que respaldarla y poderle dar más valor. ¿Cuántos equipos tiene que pasar? ¿Al Atlas? ¿Al Santos? ¿Al Lobos? ¿A Toluca? ¿A Pula? Y la de Tomás no es ese caso. Entonces, si hoy Tomás le decía no a Chivas porque está muy complicado y tal, yo no sé si Chivas le iba a volver a tocar la puerta. No, difícilmente. Así que incluso no me digas que no te sorprendió. Claro, mucho. No te sorprendió a todos. Bueno, es hasta debatible si es la mejor decisión o no de Chivas. Eso lo diré el tiempo. Bueno, José Ramón, a todos. ¿Tú pensabas que estaba en la mira de Chivas? Sí, 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 lo pensaba. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿El lunes? Porque no quería quitarle a Tomás sus luces. Y por rivalidad de Tomás con Chivas. El lunes en la noche dijo algo que era muy difícil. Yo también. Que era muy difícil. Ahora, también hay que decir que Tomás, dirigiendo a Morelia, hizo jugar muy bien a Morelia. Y al Atlas también. Y al Atlas lo hizo muy bien. Y a Veracruz también. Sí, porque la ausencia de gol ha venido arrastrándolo desde Almeida. Y que no le marquen goles también. Que no le marquen goles. Hay muchas de las cosas, Jared, que se han dicho a lo largo del día, que si Chivas necesitaba el carácter de Tomás, que si tal, que escuchamos mucho cuando Cruz Azul apostó por Tomás. ¿Qué dice? Y que muchos decíamos, eh, ahora sí va a funcionar Cruz Azul porque necesitaba eso. Y así le fue. ¿Qué dice Guerra? Es un personaje que tiene fútbol en la sangre. Sí, eso sí lo sabemos. Una personalidad polémica también. Y es lo que necesitamos. Hace falta esa arrogancia, le quitaría lo de arrogancia, deportiva para tener confianza. Tomás es arrogante, pero no tanto deportivamente hablando. Es arrogante en su personalidad. ¿Sí o no? Higuera también. Se lo dijo más bonito Higuera que tú. Higuera no es arrogante para nada. No. Higuera. Lo que pasa es que... Me detengo. Me detengo. Me detengo. Ahí me detengo. No, no, bueno. No, ya tuve bastante compuix. Me detengo. Me detengo. Me detengo. Ahora los iba a comparar, ya me detengo. A ver, si busca una sacudida, si busca una sacudida para el plantel, Tomás la puede dar. Estoy de acuerdo en eso. Tomás la puede dar. Y la otra. Cuando tú hablas con el técnico como directivo, tú no puedes decir abiertamente, viene por cuatro partidos. No. ¿Sí? Eso es un error. El error. Yo creo que lo manejas en corto con él porque al plantel sí le tienes que mandar otro mensaje. Al plantel le tienes que decir, señores, o se ponen las pilas con este técnico o se van a otro equipo, porque el técnico se va a quedar aquí. Si tú dices, el técnico va a durar cuatro partidos, el jugador automáticamente se mete ese chip en la cabeza y dice, perfecto, es un técnico pasajero. Dime Paco, si no se viene equivocado con... Y más se viene a dar una sacudida, ¿de acuerdo? Si no se viene equivocado con Coyote. Ahí perdieron tres puntos fundamentales. No, 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 José, pero él era el interino. Correcto, correcto. No, no, no. No, es que no, nos estamos dando tiempo de conseguir. Tomás estaba aquí sentado con una llamada telefónica. No, yo creo que era el interino y así lo subió. No, pero el manejo para Coyote tampoco es correcto. Y tampoco te garantizaba nada que Tomás hubiera dirigido el pasajero. Porque para qué dices que va hasta el fin del torneo. No, es que yo, bueno, eso yo no lo escuché, Rafa. No, eso, eso comentaron. Bueno, bueno. Él tenía garantizado al fin del torneo y se iban a dar tiempo para ver a quién contacta. Varela lo dijo y Varela pertenece a la directiva de Chivas. Escuchémoslo. Pero esto hay que revertirlo, ¿no? Y qué mejor con un hombre de casa que conoce Chivas, que es de los ídolos de la afición, un tipo siempre entregado y que se ha ido preparando como técnico. Realmente es una decisión bien pensada. Y vamos dándole todo el apoyo. A Mauri y José Luis hablaron con él. Le dieron todo el apoyo total a Beto de tener su cuerpo técnico. Él confía en gente de casa. Mencionan mucho que si él se queda, al final se va. Yo creo que hoy tenemos que tomar una decisión muy inteligente del nuevo técnico de Chivas. No podemos tomar una decisión tan apresurada. Entonces hay que estar muy conscientes de lo que sigue y traer un técnico en el futuro para un proyecto a largo plazo. No solo pensar en el ahora, en sacar el equipo del descenso, sino realmente tener un proyecto a largo plazo. Pero estaba antes. Bueno, primero de abril dijo, bueno, Varela, le mandaron decir eso, que tenía todo el apoyo Coyote. Coyote no tenía el apoyo. Estaban pensando en entrar a alguien. Y que él viajó a España. Y en España se encontró alguien que lo convenció de que Tomás Boy era el adecuado. Así de fácil. Y cuando regresó, ¿hice una junta? ¿Hice una junta un representante español? No. Hice una junta muy rápido. Y vámonos. Una aclaración. Una aclaración. Me parece que no fue así en cuanto a los tiempos, José Ramón. Más o menos. Más o menos. No, creo que viajaron en el mismo vuelo para el tema de la investidura, de la votación del Salón de la Fama en Madrid. No digas nombres. No, no, no. Sí, David Feitelson y... No, no. Y José Luis Higuera. Yo no hablo de Feitelson. Bueno, yo sí. Yo sí. Yo no hablo de Feitelson. No, no, no. Y viajaron y entonces Higuera le comentó a Feitelson la posibilidad de Tomás. Y Feitelson dijo abiertamente, Tomás es una posibilidad para Chivas. ¿No? Como si hubiera sido al revés, Paco. Por suponer que se lo hubiera sugerido. Digo, tú viajate. Espérame. Pero tú viajas. Espérame. No, no, no. Espérame. ¿Quién? ¿David? Pero aparte no como promotor. No, no, no. Pero tú crees que David... Oye, pues... Le iba a... Tomás puede ser una buena opción. Pero tú crees que David le iba a ofrecer o a proponer a Higuera o iban a hablar... ¿Tú a quién me recomiendas de técnico? Yo no creo. No, no, no. Primero que limaran a... No. Pero nada más. Primero que... Otra aclaración, además, porque José Luis Higuera sí dijo, al margen de esta declaración de Mariano Varela, José Luis Higuera sí insistió mucho desde el principio cuando se anuncia el cese de Cardoso, que la apuesta era Coyote y terminaría el torneo e hizo hincapié en eso, hay que reconocerlo José Luis Higuera, siempre y cuando la directiva no encontrara en este lapso de tiempo un técnico que ellos consideraran ideal para terminar el proyecto. Sí, también lo dijo. Eso sí lo aclaró José Luis Higuera, a lo mejor ahí luego a Mariano Varela acá en esta declaración que escuchábamos, o todavía no le decía a Higuera o no le llegó esa parte, pero sí lo dijo José Luis Higuera y terminan encontrando a Tomás Boy. Yo conozco a otra persona que fue influyente en ese viaje, muy influyente sobre Higuera. ¿Quién? Suéltalo. Gente de fútbol, gente de fútbol. ¿Y para qué? Pues el viaje era con pura gente de fútbol. Y no la suéltala. Pongo la mano por Fighterson, Fighterson no es promotor. De iniciarles, hombre, aunque sea. Bueno, ¿viajó en primera clase o clase turista? Viajó en primera clase. Ya estoy cercano. Bueno, le deseamos el mayor de los apóstoles a Tomás, que le vaya bien. Sí, mucho éxito. Eso es lo más importante. Claro, claro.